Seguimos aquí de pie en la lucha para contrarrestar la enfermedad del coronavirus. Actualmente tenemos siete pacientes, de los cuales de los siete seis están con oxígeno y una ya está sin oxígeno. Pero están estables nuestros pacientes, estamos teniendo una respuesta favorable y lo que sí esperamos de la población es que no llegue complicado. Ha habido casos, un caso, en el cual llegó muy complicado, lastimosamente. Solamente estuvo internado un día y medio y casi no se pudo ya hacer nada. En este caso, doctora, ¿se está utilizando todavía el dióxido de cloro en la sala COI? Sí, actualmente lo utilizamos en los pacientes más graves. Los pacientes ya estables, no lo hemos retirado, ya no es necesario, pero sí seguimos utilizando. ¿Algún mensaje para la población, doctora? Que por favor acudan al hospital, especialmente los pacientes con enfermedades de base, como siempre lo digo. Un paciente también con obesidad es una enfermedad de base que se nos complica, en este caso con el coronavirus, ya sea joven, adulto, especialmente los adultos se llegan a complicar más y su estadía llega a ser mucho más tiempo. Le pido que si no llega el médico hasta su domicilio, pues muchas veces porque hay muchos casos, y acudan al hospital, aquí ya se está atendiendo consultas normales y en consulta flu, quiere decir que es para los casos sospechosos del coronavirus. Lleguen al hospital, no se compliquen para que podamos hacer un tratamiento adecuado con un buen resultado. Lleguen al hospital, no se compliquen para que podamos hacer un tratamiento adecuado.